por teléfono el sábado anterior, pero hace mucho tiempo que yo quería que coincida una visita de Víctor Hugo Cárdenas con tiempo para que venga aquí a Estudios de Marítima. Buen día, mucho gusto de tenerlo, Víctor Hugo, aquí. Mi madre debe estar ya prendidinha ahí en su radiecito. Maggie, un placer, realmente un honor y un gusto después de tantos años saludarla personalmente y un saludo cordial a todos, Santa Cruz y a todo el país. Fue un gusto conversarla otra vez con usted, pues ahora, como ustedes dicen, en vivo y en directo. Voy a ir directo al grano porque vamos a sacarle el jugo a los 30 minutos que tenemos. ¿Quién nos retuvo primero? ¿Quién me robó media hora de Víctor Hugo Cárdenas? En un programa de su colega, con Tufi Are y Patricia. Espero que no lo hubiera hecho a propósito. Ojalá que no. Mie chica, ¿ah? De cualquiera. Tanto que he peleado yo la presencia de Víctor Hugo, ya me voy a sentir triste. ¿Cómo? Pues, ¿qué le pasa? Pero bueno, ya, está aquí y vamos a ir al grano. Un poco era la preocupación que yo le había manifestado la semana pasada a Víctor Hugo Cárdenas, que me llamaba mucho la atención que en todo este tiempo no aparecía el nombre de Víctor Hugo Cárdenas. Y sin embargo, no sé si es una percepción en Santa Cruz, no sé cómo será en el resto del país, pero uno comentaba, ¿no? Con uno y con otro. Y gente que no es política, que no está en partidos políticos, tenía el recuerdo de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Y ahora que ha estado saliendo más en los medios, obligados los medios, yo creo que están abriendo las puertas, perdón, pero lo voy a decir así, claro, ¿se nota un repunte o no se nota un repunte? Es visible, ¿no? El repunte, el afecto, el cariño de la gente en las calles, no solo acá en Santa Cruz, sino en todo el país. Estamos recorriendo diversos lugares del país y siempre hay gente que recuerdan, pero también la gente joven. Muchos de ellos han nacido después de varias épocas. Por ejemplo, mi lucha contra el pacto militar campesino, los jóvenes de hoy no conocen. Mi lucha por la transición de las dictaduras militares a la democracia, tampoco lo conocen. Incluso me di tan importancia como la participación popular que cambió el país, la generación joven de hoy no lo conoce. Entonces, mi diálogo, sobre todo con plataformas ciudadanas, cuando preguntan esas cosas, pues a mí me encanta contarles con detalles, incluso cosas que no salen en noticias, sino la intimidad de cómo hemos generado la ley de descentralización, participación popular, la ley INSA, ¿no?, de Ties y Territorio, que dio título al TIPNES en marzo del 97, la ley de reforma educativa, la ley de violencia intrafamiliar, en fin, tantas leyes, tantas disposiciones que han cambiado el país. Es un placer trabajar con gente joven, sobre todo en plataformas ciudadanas, con hombres y mujeres que saben comprender, saben escuchar y además enterarse de esta trayectoria. Así que en estos temas, 29F para mí no tiene dos años, 29F para mí es toda mi vida. He estado en esta lucha y con muchos riesgos. Incluso casi, casi queman viva mi familia el 2009, cuando grupos afines al gobierno quemaron mi casa, intentaron matar viva a mi familia solo por criticar los aspectos negativos de la nueva constitución y apoyar los aspectos positivos. Lo que les molestó, me parece, fue que yo diga que los jueces y magistrados nunca deben ser elegidos por voto popular, porque el último país que lo hizo fue Francia. Y chamuscados y escaldados se arrepintieron y hoy ningún país del mundo elige jueces y magistrados por voto popular. Esa locura solo lo comete Bolivia. Casi cuesta la vida de mi familia, así que las depresiones, las torturas, son parte de mi vida. Por eso a veces miro con sorpresa y a veces me sonrío de gente del gobierno que no solo no ha movido un solo pelo Magui por la democracia. Peor, algunos se levantaron en armas, como el vicepresidente, contra un gobierno constitucionalmente elegido y ahora nos quiere dar clases de democracia. Ah, no, es el mundo al revés. Ahora, sobre lo que ocurrió en 2009, que fue muy grave, Víctor Hugo. Tal vez mucha gente no lo recuerda. Primero quiero que ubique bien el lugar, cuál es la comunidad y que nos cuente si antes de eso, ya en el gobierno del MAS, había tenido usted y su familia algún tipo de agresión, porque en determinadas partes del país, la intolerancia ha ido creciendo de varias partes, no solamente del lado del gobierno, ¿no? Pero en el occidente, donde eran supuestamente los feudas, que estamos viendo ahora en el caso del Chapare, era muy difícil que voces disidentes o discordantes con el gobierno pudieran manifestarse. Pero en el caso de usted, Víctor Hugo Cárdenas, ¿hasta 2009 estaba todo tranquilo, todo en paz, o ya habían manifestaciones, señales de intolerancia y de agresividad hacia usted? Lamentablemente ya habían. Ya habían. Porque parece que mi delito ha sido, porque yo conozco al presidente, su trayectoria, conozco la trayectoria del vicepresidente, ambos no tienen cultura democrática. El presidente viene de un sindicalismo autoritario, violento. Él se define marxista, leninista. Y a un marxista pedirle democracia es como pedir peras al olmo. Y el vicepresidente se define jacobino. Se llama, él dice ser comunista. Y a un comunista no le pides democracia. Hablar de voto popular, de elecciones, de respeto al otro, de tolerancia, eso es locura. Entonces, yo les dije, desde un primer día, son impostores democráticos. Es decir, se han acercado a la democracia disfrazándose, dicho en otros términos. Ellos han ocultado la metralleta, el fusil, en un cajoncito se lo guardaron para utilizar la urna, el voto popular, y llegar al poder y desmontar el sistema democrático. Lo que se han hecho estos 12 años, Magui, es desmontar el sistema democrático. El tribunal electoral hoy está integrado por ex empleados del gobierno. No tenemos un árbitro imparcial. Si hubiera un partido entre Blumen y Oriente, aquí en Santa Cruz, imagínese si mi querido amigo Chichis Homero fuese el árbitro, pues los que no son verdes van a protestar. Es lo mismo que está pasando en este país. El tribunal electoral actúa en favor del gobierno. Por otra parte, no hay justicia en Bolivia. Es sálvese quien pueda. El allanamiento a mi casa provocó que tres semanas ocupen los asaltantes y allanadores mi casa. Y en esas tres semanas... Eso es inconcebible. No apareció la policía, no apareció nada. Sí, quisieron que ver... He llamado a la policía. Un día antes, la policía llegó tarde, mucho tiempo después de que ya la tragedia fue consumada. Llevé una carta al ministerio de gobierno. El ministro era Alfredo Rada, el actual ministro de la presidencia. No me quisieron recibir la carta. Imagínense. Y en su colega, el colega de su profesión, Juan Carlos Arana, tenía un programa en Cadena A. Sí. El viernes por la tarde, y públicamente dije, ya que no quieren darme protección, convoco públicamente al ministro de gobierno, porque mañana, como han anunciado estos grupos, dirigidos por el actual ministro, Eugenio Rojas, que era exalcalde de Achacachi, anunció el allanamiento de mi caso. Yo por un momento pensé que no lo harían. Mi familia estaba en el campo. Yo estaba recogiendo canal por canal, radio por radio, exigiendo al gobierno que proteja la vida de mi familia. No me hicieron caso. Entonces, es la situación. Si ustedes entran por el mapa, en el Google Map, por ejemplo, pueden ver el lago Titicá, que ubican, vean la parte más estrecha. Ahí está Tiquina, el estrecho de Tiquina. Al ladito está Huatajat, de donde es mi esposa, Lidia. Y dos kilómetros, cinco kilómetros antes, tres a cinco kilómetros, está mi comunidad San Cajavira, donde está mi casa, a orillas del lago Titicá, donde allanaron, y durante tres semanas quisieron quitarme, comprarme, despojarme, hacerme expropiación, y fracasaron. Ocuparon tres semanas y después lo abandonaron. Hasta hoy está abandonado. Nueve años que no puedo hacer mantenimiento de mi casa. Yo le iba a preguntar, ¿en qué condiciones, en qué situación está ahorita su casa? Está deteriorada, abandonada. ¿No la están ocupando ustedes? No, lo han saqueado, sacaron todos los bienes que teníamos. Es una casa pequeña, de dos plantas, planta baja y planta alta, pero todo lo que había en la cocina, en la sala, en los dormitorios, se lo llevaron todo. Está totalmente desmantelada la casa. Víctor Hugo, ¿hubo una investigación sobre eso? ¿Hay personas responsables, procesadas, cumpliendo alguna pena por lo que ocurrió o no? Gracias a la valentía de amigos periodistas, todo tengo filmado. Hay fotografías y hay grabaciones de lo que ha ocurrido. Hemos presentado a la fiscalía parte de esas pruebas. No hemos presentado todavía todas las pruebas, porque en cada trámite desaparecían las pruebas. Tenemos que deponer varias veces. O sea, el gobierno está estorbando ese trámite. Yo sé que no voy a avanzar y no voy a meter tras las rejas a los asaltantes y allenadores de mi casa. Yo estoy esperando el cambio de gobierno. Pero el proceso está en curso. Sigue. Es un juicio penal. ¿A dónde? ¿En qué? ¿En qué tribunal? Ya hemos pasado el ámbito de la fiscalía y ahora estamos a nivel de jueces. Va a llegar eso al tribunal departamental. Seguramente luego irá a Sucre. Y cuando culminemos ese asunto, voy a sacar esto a tribunales internacionales. ¿Cuáles son los 10 delitos, Víctor? El peor delito es intento de homicidio. Después está en allanamiento. Hay daños físicos a mi familia. Mi esposa, mi hija, mis hijas y mi hijo tienen daños físicos hasta ahora. Daños en la vista porque les apedrearon, les golpearon con palos. No solo conformes con intentar quemarlos vivo. Y les dieron chicotazos. Tiene la vista dañada y varias partes de su cuerpo. Ha sido horroroso. Y eso yo no lo deseo para nadie. Pero la justicia está dilatando el asunto. No avanzamos. Y cuando intenté presentar este caso a tribunales internacionales, me dicen, tiene que agotar las instancias nacionales. Así que... ¡Qué absurdo! Tenemos que tener paciencia para encaminar. Pero no voy a dejar esto pendiente. Porque si hoy me hacen hecho eso, mañana pasado puede ser peor. Tengo que meter detrás de las rejas a esta gente para que la siguiente vez la piensen dos, tres veces. Solo quiero que repita, porque no quiero tener lugar a dudas. Uno de los instigadores de lo que ocurrió está ahorita de autoridad en el gobierno. Sí, le voy a dar dos nombres, Magui. El exalcalde de Achacache que dirigió todo esto se llama Eugenio Rojas. Exalcalde de Achacache. Corrupto. Como los alcaldes del MAS en esa región. Por ejemplo, el alcalde Eugenio Rojas construyó una represa en Huarizata y otra represa en Carmen Lipe. No duraron ni meses después de su inauguración y ambas explosionaron, reventaron. Porque estaba mal hecha. Hubo sobreprecio y además de mala calidad. Hay procesos judiciales que tampoco avanzan. O sea, porque el gobierno les protege. Y el otro... Eugenio está ahorita... De ministro de Desarrollo Productivo. De ministro de Desarrollo Productivo. Después de este asalto fue presidente del Senado. Le quedaron en el cargo de senador y director del Fondo Indígena. O sea, este gobierno premia a los asaltantes y avasaliadores. Ese es un nombre. El otro nombre es Valentín Mejillones. Es el sacerdote que en Tijuanaaco entronizaba a Evo Morales cada año. Ah, es el mismo. Ese sacerdote estaba al lado de Eugenio Rojas y encabezó el asalto a mi casa. Y acusado, le pescaron en su casa produciendo droga. Por eso le dicen el narco amauta. Personas como ellos encabezaron esta tragedia criminal. Ahora, Víctor Hugo, ¿esto es una característica de una estructura sindical o tiene que ver con la cultura del pueblo aymara del lugar? Quiero que quede eso claro porque el gobierno confunde mucho. La población usa mucho el discurso de los indígenas. Y le voy a hacer luego una pregunta. Dicen el primer presidente indígena, es el primer indígena que llega al palacio. Se han olvidado de Víctor Hugo Cárdenas en la historia. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Pero eso lo dejamos para la segunda partecita de esta pregunta. La primera. Mira, ¿a qué obedece esa forma de actuar tan violenta que se ha registrado? No solamente en el caso suyo, sino en otros incidentes muy graves en Achacachi. Y en otros lugares del país. Y en otros lugares del país. No hay garantía de la propiedad privada. Nadie puede dormir tranquilo. Si te despojan la propiedad, no hay a quién quejarse. Este gobierno ha inaugurado 12 años de ausencia de respeto a la ley. No hay a quién quejarse. Estamos en una sociedad, como dicen los sociólogos, en una sociedad tribal. ¿Qué quiere decir? La ley del más fuerte. No hay ley, no hay autoridad que pueda dilucidar estos problemas. La justicia más corrompida que antes. Las autoridades judiciales antes eran producto del cuoteo partidario. Pero cada partido ponía sus mejores hombres, sus mejores mujeres. Abogados de peso, le doy nombres. Eduardo Rodríguez Belcé. Era parte del cuoteo y él fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Otro nombre, Pablo Dermisakis. Gran personaje. El doctor Asbun, de Santa Cruz. Destacado constitucionalista. Y en fin, varios nombres. Pero cada partido jugaba con pesos pesados. Actualmente el gobierno nombra magistrados a pesos pluma o pesos mosca. Jovencitos que no tienen ninguna experiencia. Su mérito es solamente ser sumiso al gobierno. Pero no por eso justifico el cuoteo anterior. Hay que ver un mejor método. La elección judicial es el peor método. No hay justicia. Eso se sabía. Sí. No entiendo. O sea, hay cosas que me parecen absurdas. Como el tema de la nueva ley de organizaciones políticas. Que se sabe que no está bien, pero se aprueban y todo el mundo entra en el juego. Claro. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Yo diría, uno, la mentalidad autoritaria de nuestros gobernantes. No sabe, Maggie, lo que es democracia. Hay un filósofo francés que dijo una cosa muy linda, que siempre lo repito. Dijo, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que tú... Voltaire. ...tengas el derecho a defenderla. Exactamente, Voltaire. Me encanta. Ese es un principio democrático. Leí una frase de él que voy a ver si la recupero ahorita. La segunda parte de mi pregunta. ¿Por qué Víctor Hugo Cárdenas está como borrado en la historia cuando se habla de indígenas que han llegado a las máximas instancias del poder político? Porque yo vengo, Maggie, del mundo excluido. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo que soy, en lo profesional, en lo académico, en lo político, en lo humano, es trabajo a pulso de cada día. Mi papá era un indígena aymara, de orillas del lago Titicaca, de San Cajahuira. Mi lengua materna es la aymara. Mi mamá, otra indígena aymara, mujer de pollera, de la provincia Ingabi, cerquita de Bicha, donde don Samuel Doria tenía su fábrica de cemento. Y mis familiares eran obreros de esa empresa de Samuel Doria. Entonces, se juntaron y yo debía nacer a orillas del lago Titicaca, pero mi mamá viajó a su casa a traer quesito, carne de oveja, leche. Y en ese viaje se me acusó nacer, pero solo nací ahí y después nos fuimos a orillas del lago Titicaca. Yo vengo de ese mundo. Entonces, a mí me cuesta el doble o el triple de lo que otros hacen. Entonces, nadie me ha regalado nada. Por eso, el sistema económico, el sistema político, me siente a mí, me ve a mí como un bicho zaro. Por eso me excluyen. Pero no me quejo ni voy a llorar de eso. Lucho para que nadie sea excluido como yo. Ahorita voy a preguntar de Goni. Evo Morales usa mucho todo eso porque tiene una historia también de mucha dificultad, ¿no? Pero sí es más con llanto, digamos, con quejas. Pero la diferencia con él es que yo no tengo odio, rencor ni desentimiento. ¿Cuál es la diferencia de Evo Morales y de Víctor Hugo Cárdenas? Más allá de que Evo no habla. Dos cosas. Ni Aymara ni Quechua, creo. No habla, no habla. Dos cosas. La enseñanza de mi padre. Porque mi madre me dejó muy niño. Cuando tenía 10 o 11 años falleció. O sea, yo crecí sin madre casi. Mi hermana menor fue la mamá de la casa. Mi padre me enseñó de que la vida es tan corta que no hay que perder tiempo en odiar a otros. No 10 a otros porque la vida es muy corta, es pasajera. Dedícate a capacitarte, a mejorarte y a estudiar. Y era malo mi padre. Me hacía estudiar con un palo porque él creía que la letra entre con sangre. Y era profesor interino. Él no estudia en Normales. Él fue autodidactivo. Era un gran profesor. Yo aprendí a leer y escribir en los yungas, donde se vivía de la coca. Pequeñito ahí, entré a lo que hoy diríamos kinder. Antes se llamaba preparatorio. Mi papá era el profesor y atendía 7 cursos. De primero a sexto, de primaria, más el preparatorio. 7 cursos. En un mismo salón, donde habían varias pizarras y él daba vueltas de curso en curso. Un solo profesor. Yo no sé cómo lo hacía. Y hoy día no puedo hacerlo. Pero tenía buenos estudiantes. Y además nos llevaba a los mejores estudiantes a otras escuelas a desafiar en un concurso contra otros profesores. Le gustaba desafiar. Y siempre ganábamos. Porque mi papá era un buen docente. Pero malito. Malazo, como dirían otros. Él me enseñó que no hay que odiar. Que solo odia el que se sienta complejado. El que no puede desarrollarse. Y la segunda influencia, y lo reconozco públicamente, ha sido la influencia cristiana, evangélica. Yo he sido miembro de la Iglesia Bautista, muy joven. He sido presidente y dirigente de la Sociedad de Jóvenes Bautistas en Guatajata. Y bueno, mi vida juvenil ha sido formada con los valores de Jesús. Y luego, bueno, tuve relaciones con otras iglesias, con la Iglesia Católica. Entonces, los valores de Jesús y la democracia son parte de mi vida. Y mi padre me enseñó a no odiar, sino a capacitarse. Solo, decía mi papá, el que no tiene ideas y no puede pensar, agrede, insulta. Solo golpea, y diríamos hoy, allana casas, quien no tiene ideas. Esas son las dos fuentes. Víctor Hugo, usted dijo algo hace un momento. Todos los que llegan al poder se vuelven prepotentes, autoritarios. Se desconectan. ¿Eso pasó con Goni también? A ver, en lo personal... Solo que Goni tiene dos periodos muy diferentes. Muy distintos. En lo personal, yo tuve una poderosa vacuna. Que le digo, mi padre, mi familia y los valores de Jesús. En el caso de Goni, que fue nuestro aliado, y hemos tenido un acuerdo público. No como ahora se hace, acuerdos por debajo. Este gobierno se alía con ADN, se alía con el MIL, se alía con ADN. Con Percy. Pero por debajo de la mesa. No, yo hice un acuerdo público. Estos son nuestros puntos a los cataristas, del cual yo soy parte, del movimiento catarista. Nos interesaba 10 puntos. A la MNN le interesaba más de 40 puntos. Y hicimos una alianza, y hemos cumplido. Esos puntos están en el plan de todos. Y yo te diría que hay dos GONIs. El que yo conocí es el Goni 1, del 93 al 97. Que fue su buen periodo. O sea, su buen gobierno fue ese. Un presidente excepcional. Muy imaginativo, muy imaginativo, aunque un poco atrasadito en tiempo. Nunca llegaba a puntuar. A mí me llamó la atención. Es decir... O sea, que lo de gringo solamente lo tenía en la forma de hablar, pero no en la cultura. No en la cultura, porque le gustaba atrasarse. No, si se atrasaba 15, 10 minutos, media hora, era parte de su estilo. Pero de una enorme imaginación. Hicimos medidas maravillosas. Lástima, y es una desgracia para la historia política del país, que esa gestión positiva ha quedado oscurecida por la tragedia de la segunda gestión. Está pasando con Percy Fernández, le cuento. Y donde yo nada tengo que ver, Magui. Yo he sido vicepresidente del 93 al 97. Por eso llamo yo el Goni 1. El Goni 2, 2002-2003, el vicepresidente yo no lo era. Nada tengo que ver con la tragedia de la guerra de gas. ¿Quién era el vicepresidente o Carlos Mesa? Descubrió. Pero yo nada tengo que ver. Pero es interesante, como el gobierno, a mí me están poniendo como si yo tuviera que ver con el 2003. Yo no tengo las manos manchadas de sangre. Nadie puede acusarme que me he corrompido. Nadie puede acusarme que he hecho quedar mal al país. Dentro y fuera del país, yo he hablado lo necesario. He medido cada una de mis palabras. Y no he expuesto a las ridículas internacionales como hacen los actuales gobernantes. Porque yo estaba consciente de que sobre mis espaldas estaba la responsabilidad nacional. Ahora, también me ayudaron mis estudios. Antes de ser gobernante, yo ya había estudiado gestión pública. Ya había asesorado. Tal vez esa es una de las grandes diferencias con Evo. Así es. Yo ya asesoré a gobiernos en gestión pública, en reformas constitucionales. He sido consultor de Naciones Unidas, de UNESCO, de UNICEF, con la esposa de Carlos. Con Elvira. Hemos sido consultores de UNICEF. Ella es muy buena persona, creo yo. Así es. Entonces, yo tenía ya vida profesional. Estos temas de cómo gobernar, ya lo sabía. Y después lo complementé con cursos de posgrado a nivel nacional y a nivel internacional. Yo tengo mi título, por ejemplo, en comunicación política y marketing electoral, otorgado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Así que yo no era un aficionado metido en política. Estaba formado teórica y prácticamente. Además, antes de ser vicepresidente, yo ya era diputado del 85 al 89. Yo fui diputado opositar al gobierno de Paz Extensoro. Porque usted ya tenía un proyecto. Y experiencia, el proyecto catarista. Exacto. Y experiencia de gestión pública. Entonces, por eso hemos realizado un gobierno muy importante. Ahora, ¿cómo llegó Goni a usted y cómo lo convenció? Le hago esta pregunta contándole un antecedente. Por suerte, pude verlo a Filemón... Escobar. ...antes de que él falleciera. Estaba muy enfermo. Ya recibía quimioterapia, pero muy lúcido. Y me acuerdo que en los trechos... Me habló en ese momento que se estaba trabajando en la candidatura de Carlos Mesa. Le estoy hablando de hace cuantos años. Por eso es que cada vez que me decían, no, no va a ser, le decía... Filemón me dijo que va a ser. Filemón me ha dicho que hay un proyecto que están trabajando... ...y que no le conviene decir porque no quiere que el gobierno le dé palo. Eso me dijo Filemón. Ya. Y también me dijo Filemón que él sentía un gran dolor porque usted era el candidato... ...cuando apareció después como candidato a la vicepresidencia por Goni. Que Goni se los robó. ¿No? Que él lo quería a usted de candidato a la presidencia. ¿Es cierto eso, Víctor Hugo? Filemón Escobar fue nuestro candidato a la vicepresidencia en 1985. El candidato a la presidencia era Genaro Flores. Me acuerdo de Genaro. Que ahora está en silla de ruedas. Un gran luchador indígena y campesino, Aymar Ael. Y el vicepresidente era Filemón Escobar. Y hemos ganado dos escaños. Yo fui diputado por La Paz. Entonces, esa época todavía era otro clima y no merecimos un gran apoyo. Esto es el 85. Y el 89, como ya fuimos parlamentarios, nos hicimos dar a conocer, el 89 yo fui candidato a presidencial. El 89. Y ahí difundimos nuestras ideas. Y eso llamó la atención de varios políticos. Por ejemplo, me convocó Carlos Palenque para que trabajemos con él. De Condepa. Hablé con Max Fernández. Quería que sea parte de su proyecto. Me llamó el doctor Pastensoro. Y a su lado estaba Sánchez Alosada para que trabaje con ellos. Pero yo decía, no puedo trabajar, no puedo inscribir en sus partes porque tengo el mío, que es el movimiento catarista. Y me dijeron, ¿y si vamos aliados? Y yo les dije, si vamos aliados, pues tendríamos que hacer un acuerdo programático entre nuestro programa catarista y el programa movimentista. Esa fue la primera charla con el doctor Paz. Años después, el 89, en julio, logramos dos diputados. Y como nos robaron, porque tenían que elegir a Jaime presidente, nos robaron no solo a nosotros, sino a otros partidos también diputados para lograr que tengan votos. Hicimos demandas judiciales sin éxito. Al final nos metimos a una huelga de hambre con Sojer Cortés, que usted seguramente le conoce. PS1, claro. Y hicimos una huelga de hambre que duró más o menos 20 días. Y el apoyo de periodistas, de medios de comunicación y del pueblo que tuvimos en la huelga de hambre fue muy superior al olvido que tuvimos en la campaña electoral. Nadie nos daba importancia, pero en la huelga de hambre éramos el centro de atención. Y en periódicos, en primera plana cada día. Pero no sabía, Magui, que las huelgas de hambre se hacían solo de día. Y que de noche se comía. Éramos jóvenes y hoy se huelga de hambre de día y de noche. Así que después de 20 días acabamos muy mal. Hasta ahora tengo problemas estomacales por esa huelga de hambre. Pero logramos tumbar a la corte electoral. Y se nombró una nueva corte. Ahí me ha acercado a Max Fernández, Carlos Palenque, el general Banzer, Sánchez Lozada, que dijeron, levanten la huelga de hambre que vamos a nombrar una corte imparcial. No hay papel escrito. Cumplieron su palabra. Nosotros suspendimos la huelga y los partidos políticos nombraron una corte electoral. Usted se acordará. Dirigida por Huáscar Cajías. Una corte imparcial. Ahora, eso es inconcebible hoy, ¿no? Es imposible de lo ver. Hoy día, ¿no? El árbitro es parcializado. No solo eso, sino digo el acuerdo verbal y que se cumpla. Así es. Entonces, ahí nos fuimos conociendo. Y después ya, el 92, me llama Sánchez Lozada a través de sus emisarios y me dice, mire, yo voy a ir a las elecciones del 93. Me gustaría incluir algunos puntos tuyos de tu programa, del movimiento catarista, en mi programa electoral y en el programa de gobierno. Y nosotros le dijimos, excelente. Aquí está. Teníamos más de 20 puntos estratégicos en nuestro programa. Y él nos dijo, no, pues, los 20 no puede ser. A ver, pensamos cuánto. Puedo incluir unos 3 puntos. Conversamos nosotros, no, muy poco. ¿No? Después nos ofreció ya 5, como negociando, ¿no? Conversando. Y al final, transamos, dije, 10. Perfecto, 10 puntos. Porque el programa de la MNS tenía más de 40 puntos. Pero para nosotros, 10, lo que nos interesaba. Y yo le digo, ¿qué garantía tengo ahora de que estos 10 puntos se van a cumplir? Porque el papel aguanta todo. Y me dijo Sánchez Lozada, pues, la única garantía es que tú vengas aliado a nosotros. Te ofrezco la vicepresidencia. Para que desde la vicepresidencia tu partido vigile, controle la aplicación de los 10 puntos. Allá era una tentación interesante. Y en política, nosotros no somos partidarios de solo un gobierno indígena. Nosotros no tenemos complejo de llevarnos bien con mestizos, con blancos, con afrobolivianos, con todos. Porque todos somos seres humanos. Y Bolivia debe ser gobernada por los hombres y mujeres más capaces. Analizamos como partido, hicimos una evaluación. Y por unanimidad, en una reunión nacional, decidimos, vamos a esta invitación que tenía muchos riesgos. Y nos la jugaremos. Hicimos el acuerdo en el 93 con Sánchez Lozada. Y por eso fui candidato a la vicepresidencia. Y después de los 4 años, Maggi, los 10 puntos se han cumplido. Y le puedo decir hoy, ¿cuáles son esos 10 puntos? Lo que hoy se llama participación popular. Lo que hoy se llama TCO. Las tierras comunitarias de origen. En marzo del 97, al TIPMIS, hemos entregado el primer título de propiedad territorial. No propiedad como tiesa, sino como territorio. Un millón doscientos mil hectáreas. Los cocaleros dirigidos por Evo Morales, les quitaron doscientos mil. Ya no tienen un millón doscientos mil hectáreas. Solo un millón. Lo que se llama hoy el polígono 7. El famoso polígono 7. Tercer punto, de forma educativa, intercultural, bilingüe, nos interesaba. Tercer punto, que las mujeres tengan derecho a ser propietarias de tiesa. Era nuestro planteamiento. Nos han escuchado. Está en el programa del gobierno. Que el tema étnico, indígena, que sea parte de las políticas del gobierno, están ahí. La ley forestal, está ahí. La ley de descentralización, está ahí. Además, Maggi, ¿ustedes recuerdan cuándo se hizo la primera conexión de Internet en Bolivia? No, ni idea. Pero es el 94. ¿Y sabe dónde se hizo la primera conexión? En la vicepresidencia de la República. En mis oficinas se hizo la primera conexión de Internet. Los cataristas no somos el pasado. Somos el futuro, el desarrollo, modernización del país. Entonces, inauguramos ahí la primera conexión de Internet en Bolivia. Cuando después, en la etapa de capitalización, llegó Entel, con los italianos, potenciamos Entel. Y ya después, esto se amplió a todo el país. O sea, cuando uno ve indígena, piensa en el pasado. No, no, somos modernos. ¿Qué pasa? Y catarismo, modernos. La imagen que nos está dejando, porque no es solamente el discurso. Lo que está contando más son los hechos. Hechos. Da una imagen negativa. Claro. Un mensaje negativo. ¿Nunca estuvo enamorado, seducido, por la idea de Evo Morales, presidente Víctor Hugo Cárdenas? Desde un comienzo, no. Porque yo conocí a Evo Morales. ¿Cuándo? Yo he sido fundador de la CSUTCB. Para que la gente sepa, es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esto es. Yo dirigí el congreso donde nació la CSUTCB, en la calle San Ginés, en La Paz, donde actualmente hay un parqueo de autos. Ahí estaba el Cine Ebro. En el Cine Ebro se hizo ese congreso. Yo articulé la invitación a los delegados de los nueve departamentos. Yo era colaborador de Genaro Flores. Yo trabajé con él. Y además, yo adapté junto con un equipo. ¿En ese momento Evo Morales estaba presente para él? Era dirigente de los cocaleros del trópico. ¿Era en Contrado o no? No, era un dirigente marginal, de una organización marginal. Después de crear la CSUTCB, invitamos a otras organizaciones más, entre ellas, los cocaleros del Chapare. Y ahí conocí a Evo Morales. Era un muchacho joven que venía de cursilista a los eventos que organizábamos. Yo soy profesionalmente educador. Tengo pregrado y posgrado en educación. Yo dirigía los cursos en las organizaciones campesinas indígenas. Hasta hoy, gano mi vida de eso. Venía Felipe Quispa a mis cursos. Venía Evo Morales. Y siempre desde entonces era calladito, se sentaba en un rincón, nunca preguntaba ni participaba nada. Y nunca te miraba de frente. Siempre agachado. Miraba desde ojo. Como si ocultara algo. Y nunca hablaba, porque entre indígenas hablábamos en Aymara, en Quechua. Los guaraníes participaban en guaraní, traducían al castellano. Él nunca hablaba. Ni en Aymara, ni en Quechua. Y es más, ni en castellano. Siempre calladito. O sea, desde entonces le conozco yo. Pero también desde entonces le conozco sus acercamientos marxistas-leministas. Era de una izquierda radical. Antiimperialista. Lo que hoy dice, era igualito desde antes. De demócrata, nada. Todo para él era fuerza. Odio, rencor. Che Guevaraista. En uno de sus libros, Che Guevara dice, hay que odiar al enemigo. Porque si no, no lo vas a poder matar. Y en una carta a su papá, el Che Guevara dice, papá, aquí en Cuba he descubierto que tengo facilidad para matar a los enemigos de la evolución. Y he descubierto que me gusta matar. Y me he convertido en una máquina de matar. Por eso, un periodista publicó un libro muy vendido que se llama La Máquina de Matar. Eso era el Che. Y Evo Morales adoraba al Che. En su chamaz, en su gorrita. Bueno, hasta ahora lo hemos visto. Hasta el día. En octubre, que se ha recordado la guerrilla de Ñancaguazú. Entonces, Magui, ¿por qué cuento todo esto? Porque yo sabía eso. Y la noche que él fue elegido presidente, en un canal televisión de Alcance de Nación en La Paz, yo dije, advertí estos riesgos. Porque lo conocía. Yo dije, desde un primer momento, no va a cumplir lo que está prometiendo. Porque es de una izquierda radical, lucha armadista, que no va a promover la democracia. Por el contrario, lo va a desmontar. Ahora, Víctor Hugo, lo que usted dice, yo no tengo muchos conocimientos, pero recuerdo muy bien que un debate que había entre los periodistas era cómo algunos periodistas podían creer en Morales. Si nosotros veníamos a descubrir lo que pasaba en el Chapare y la práctica autoritaria, violenta, en Chapare, ¿no? Y digo, en el Círculo de la Paz, que fue donde mayor apoyo tuvo, ¿no conocían quién era realmente Evo Morales? Creo que los encandiló. No se enteraron muy bien. Él o la gente que trabajó. Y ahí estaba Filemón, porque Filemón fue parte de... Yo discutí con Filemón, porque como le dije, era nuestro candidato a presidente. El finado Javier Hurtado, que trabajó con Evo Morales hasta el día de su muerte, ha sido nuestro candidato alcalde de la Paz. Era candidato alcalde por la Paz, por el movimiento catarista. Entonces yo a Filemón le decía, ¿qué vas a hacer en el Chapare? Porque con Filemón teníamos sintonía. Hablaba siempre de complementar ellos. ¿Qué lo sedujo a Filemón? No sé. Hasta ahora no sé. Pero yo le dije a Filemón, no vas a tener éxito en el Chapare. Evo Morales es marxista. Tiene amigos cubanos, socialistas, estatistas. ¿Qué vas a perder tu tiempo ahí? Pero él dijo, no, yo voy a cambiar. Y con el tiempo me dio la razón. Lea sus libros. Dice barbaridades. Ahora, antes de su muerte, de Evo Morales. Pero por ser día de sus cumpleaños, Magui, le voy a contar otros secretos. Usted cumpleaños ayer, ¿verdad? Sí, ni me vaya a decir. No me recuerdo de quién soy, Tocaya. Felicidades. Soy Tocaya de don Pedro, que ya falleció. De don Jorge Landívar, que está vivo. De don Jorge Marcos, que falleció. De los Tojos Gamarra, Alberto y Patti. Pero además, ¿quién más cumplió año ayer? Un señor que fue escupido en la clínica Foyanina. Su cumpleaños. Ayer. Sus colegas periodistas, no todos, pero algunos estaban totalmente seducidos y enamorados de Evo Morales. Un gran amigo mío, como el chino Gómez Vela. Furibundo e vista. Radical. Hoy día, radicalmente opositor. Muchos periodistas, y no solo periodistas, el país se ilusionó con Evo Morales. Mi delito fue, porque le conocía, advertir que tendríamos un gobierno nefasto desde el primer día. ¿Por qué fue su delito? ¿Por qué cree que fue su delito? Porque me castigaron, casi matan mi familia. Para el gobierno no es crítica, es delito decir la verdad. Y no solo yo. Este gobierno tiene la mayor cantidad de refugios exilados en Bolivia. La tragedia del segundo gobierno de Sánchez Lozada, ¿cuántos muertos hubo en el alto por la guerra del gas? Más o menos. Más de 70, ¿no? Sí, más de 60 muertos. Más de 70. ¿Sabe usted este gobierno cuántos muertos ya tiene? Casi un centenar. Sí. En los 36 años de vida democrática, el gobierno que tiene más muertos por causas políticas es el gobierno del más, Evo Morales. Pero cuando entró él, ¿se acuerda? Dijo, en mi gobierno se respetarán los derechos humanos y no va a haber un solo muerto. El día que haya un muerto, yo me retiro. Es un gobierno que no cumple su palabra. Por eso, el 21-F, ¿qué dijo? Convoco al 21-F para saber si me quieren o no me quieren. Y fue forzada la convocatoria a ese referéndum, ¿no? Y el vicepresidente también dijo, el resultado, vamos a respetar al que gane, aunque sea por un solo voto. El presidente y el vicepresidente no respetaron su palabra. Hicieron trampa a través del Tribunal Constitucional y la tercera gestión, esta, es ilegal e inconstitucional. Peor las siguientes. Entonces, desde entonces yo sabía que no eran demócratas. Por eso, menos mal, ya les falta algo más de 450 días, nada más. El voto popular tiene que cambiar por otro gobierno. Víctor Hugo, ¿está convencido de que el gobierno del más presidido por Morales se va? Desgraciadamente, no. Desgraciadamente, no. ¿En 2019? Maggie, porque usted es amiga y los amigos y amigas de Santa Cruz, les tengo un gran cariño y un respeto. Yo debo decirles que, desgraciadamente, soy pesimista. Creo que este gobierno no va a entregar el poder el siguiente año si los resultados son negativos. Es más, el equipo de encuestas más técnico y muy profesional es de este gobierno. Tienen equipos de altísimo nivel. Se guían por encuestas. Si están seguros de perder, van a cancelar el proceso electoral. ¿Ese es el riesgo que tenemos en 2019, Víctor Hugo? Sí, Maggie. Estoy profundamente convencido. Se van a inventar cualquier problema para postergar o cancelar las elecciones. Dios quiera que no cuya como en Argentina. El dictador Galtieri, cuando sabía que la gente ya no lo quería, se inventó una guerra con Gran Bretaña, las Malvinas, para quedarse en el poder. El actual gobierno no quiere salir del poder Maggie. Es peor que Pinochet. ¿Por qué? Pinochet, cuando se dio cuenta que la gente no le quería, dijo, bueno, que el pueblo decida. Voy a convocar un referendo. Un plebiscito, vos, ¿no? E hizo un plebiscito. Y si el pueblo dice que me vaya, me voy a ir. Pero si el pueblo dice que me quede, me voy a quedar. ¿Ganó o perdió el plebiscito? Perdió. Perdió. Preparó sus maletas y el dictador Pinochet escuchó a su pueblo y se fue a su casa. En Bolivia tenemos un gobierno peor que Pinochet, que nos despeta su palabra y el voto popular. En Uruguay lo mismo, el dictador Bordaberri convoca a otros referendos para saber si quiere que se quede el pueblo o se vaya. El pueblo dijo no. Y el dictador uruguayo preparó sus maletas y se fue. ¿Qué hay con el actual gobierno que es peor que la dictadura uruguaya y peor que la dictadura de Pinochet? Y los bolivianos tranquilizas y felices bailando las elecciones por sus apostulaciones. Vamos a entrar. Me han dado un adicional que ya estoy llegando al fin. Qué pena. Yo quería media hora más. Soy una abusiva. Pero me han regalado 15 minutos. Sobre eso que es una gran preocupación. La visión que usted tiene, Víctor Hugo, es una visión que comparte mucha gente que está mirando con cierta distancia y sin mucho apasionamiento lo que ocurre. Carlos Mesa ha tenido muchas críticas por el anuncio que ha hecho después de decir que no iba a ser candidato justo al día siguiente, algo después de la Haya. Distorsionando un poco para mí la coyuntura que había en ese momento, que era de una fuerte reprimenda al gobierno por el fracaso al que nos llevó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero además, porque el foco estaba, llega diciembre, el 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral tiene que pronunciarse y lo que hay que reforzar es la pelea para que se respete el mandato del 21F. Todo eso se ha ido un poco al bombo porque la agenda mediática ha cambiado. Y todos los días veo a Carlos Mesa en primera plana de los periódicos. Es impresionante. Según su análisis, su criterio, usted que ha estado, ya lo veo mucho más activo ahora. ¿Cómo hace la lectura de lo que está ocurriendo ahorita? ¿Qué riesgos somos los que podemos enfrentar si es que no se ajusta el recorrido que se está teniendo en esta agenda política? Electoralizada ya. Voy a aplicar mis conocimientos en ciencias políticas y mi conocimiento bíblico que dice, por sus frutos, los conoceréis. El lanzamiento de esa candidatura, ¿qué efecto tuvo? En primer lugar, arrinconar a las plataformas ciudadanas. Junto a la ley de organizaciones políticas. En vez de hacer una huelga contra esa ley, eso es lo que no entiendo. Y el adelanto del cronograma electoral por un año provocó eso. Ya en los hechos. Ahora, consciente o inconscientemente, voluntario o involuntariamente, ese es otro tema. Pero, por sus frutos, los conoceréis. Primer objetivo. Confundir, desorientar, asinconar a plataformas ciudadanas y poner en la escena a los partidos políticos. Primer punto. Segundo punto. Volvían de la Haya después del fracaso más grande a nivel internacional que tuvo Bolivia. Un bochorme internacional. Y prepararon en las plazas de nuestras ciudades, tarimas, contrataron grupos musicales para festejar el triunfo. Cuando ya cuatro o cinco días antes, se sabía el fallo favorable a Chile y perjudicial para Bolivia. ¿Por qué sabiendo que había eso, prepararon una fiesta grande y mandaron una delegación numerosa? Esto tienen que aclarar al país. Volvieron de la Haya, el país ofendido, el pueblo volvieron, yo entre ellos, simplemente indignado porque nos engañaron. Nos mintieron, Magui. Nos hicieron creer que volverían unos con el mar, porque el presidente ha dicho, ya estamos cerca para plantar las banderas en el mar. Fue un engaño nacional. Hasta hoy día, Magui, no hay un informe técnico, no hay un informe jurídico, no hay un informe diplomático, no hay un informe de quién tiene la responsabilidad de esto. Vuelve el presidente y nos dice, bozón y cuenta nueva. No puede ser. El vocero marítimo, ¿qué nos dice? Volteemos la página. Entonces, para mí, el lanzamiento de la candidatura tuvo dos efectos. Confundir a plataformas ciudadanas, uno, que es el peor enemigo del gobierno. El gobierno no teme a los partidos políticos, teme a las plataformas ciudadanas porque le quitaron las calles en ese monopolio que tenía el CONALCAM. Entonces, había que hacer algo con las plataformas ciudadanas. Según defecto, ya nadie habla del PACA, del AIA, y ahora todos estamos en elecciones. Por lo tanto, esto hay que aclarar. Mientras no hay un informe detallado de la tragedia del AIA, yo dudo de la actuación de todos sus miembros. Y el gobierno quiere encubrirlo. A uno de los responsables, y lo digo como ejemplo, y por sus cumpleaños, Gaby, Gaby, digo, Magui, como Juan Lanchipa, que dirigió Diremar, lo nombró nuevo fiscal. Este gobierno no investiga, no sanciona, no establece responsabilidades, premia a los que fracasan. Lanchipa es nuevo fiscal. Indignante. Esto no se hace. Por eso, aquí hay muchas dudas. Hay que aclarar, y yo estoy en este escenario del 29F, que comenzó para mí hace años, y en el posible escenario electoral, predicar la verdad. Yo hablo con la verdad, y lo que me consta, y lo que estoy viendo en este escenario. Estoy con el límite del tiempo. Ahora es Carlos Mesa, es Jaime Pazamora, ¿quién más? Me estoy olvidando de candidatos que ya están anunciando, están haciendo alianza. Peligroso el panorama porque nos estamos olvidando del 21F. Así es. Y además porque en este juego de candidatura ya lo están dando por hecho que el contrincante es morale, cosa que no debía ser. Todo el país debemos indignarnos y no permitir que el capricho de dos personas pisotee la voluntad de todo un pueblo. Yo esta noche, Magui, en el Paraninfo de la universidad, frente al correo, a las 7 de la noche voy a ampliar estas ideas. Yo entiendo que en periodismo el tiempo es complicado y breve, pero esta noche voy a tener bastante tiempo para ampliar... Porque Tufi me robó media hora, no lo voy a perdonar a Tufi. Así que esto hay que discutirlo. Vas a ver Tufi me la idea de quitar con vos. Pero hoy a las 7 de la noche, Víctor Hugo Cárdenas va a estar en el Paraninfo Universitario, Calle Junín, frente a Correos, media cuadra de la plaza. Para la gente que quiera escucharlo y saber un poquito más. Es la primera vez que viene aquí, hemos tenido contacto por teléfono, pero todavía hay mucho tiempo, hasta 2019, así que va a volver Víctor Hugo. Felicidades a usted y gracias a los adyentes. Un saludo a Santa Cruz y a Bolivia. Muchísimas gracias, gracias a Jorge por traerlo hasta aquí, por conducirlo y que no se me pierda en el camino Víctor Hugo Cárdenas. Nos vamos.